hoy el movimiento deportivo el guinero y la familia del béisbol están de luto el consagrado entrenador el amigo incondicional y el padre intachable carlos rodríguez ya no está entre nosotros un lamentable accidente le arrebató la vida a los 55 años a un hombre de una valía más allá de cualquier calificativo durante más de 30 años dedicó el mayor de sus empeños profesionales al pasatiempo nacional dirigió en campeonatos provinciales al conjunto de los vaqueros de calisto garcía y a los mambices de cacocún fue campeón con los cachorros solguineros en la edición 41 de las series nacionales conjunto del cual fue su timonel algunas temporadas más tarde pero sobre todo sobresalió por ser un excepcional coach de tercera base con un conocimiento de su función sobre el terreno de juego como a pocos el consejo exacto la mano solidaria la sonrisa cómplice se van a extrañar indudablemente pero queda la nobleza de todo aquello materializado por un hombre que está y estará presente más allá de la distancia y el tiempo familiares y amigos no le dicen adiós porque hoy carlitos rodríguez nos da una nueva lección al decirnos un hasta siempre desde orguín orestes rodríguez fojo sistema informativo de la televisión cubana y y Gracias por ver el video